de Aiden Hill, de la salvada, y ahora viene el nodo, ya lo decíamos, este es Mark Stone, Stone lo pone, frena, goooooool, el paso es bueno, viene por derecha, este es Chandler de Stephenson, avanza Chandler, deja atrás en Howard, el disparo, goooooool, Mark Stone, goooooool, este sí señores, póngale el nombre, sobre la línea Verhaggy, al costado izquierdo, 6 contra 5 señores, no hay portero, lo tiene nuevamente Stone, y vuelve a pasar, goooooool, goooooool, es un hat trick, hat trick, en la final Gerber Castro, para Max Stone, un hat trick, en la final Gerber Castro.